Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, soy lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de King de Woody. Tendremos que intentar salvar a Woody de la muerte de las temibles máquinas. Y estoy aquí con el gatito Tom. ¡Oh no, Woody está en peligro! ¡Puede morir en el toro mecánico! ¡Sal de ahí, Woody, sal de ahí! ¡Oh no, Woody puede morir en el toro mecánico! ¡Debemos de tener mucho cuidado, Tom! ¡Buddy se está golpeando totalmente de la cabeza contra el suelo! ¡Madre mía, se va a morir! ¡No, Woody se ha caído del toro mecánico! ¡Ha estado a punto de morir! ¡Y ahora le están cayendo macetas en la cabeza! ¡Buddy, sal de ahí! ¡Cuidado con las macetas! ¡Madre mía, le ha quedado una flor en la cabeza, Woody! ¡Ten mucho cuidado que te están cayendo las macetas de encima, Woody! ¡Esas macetas van a acabar con Woody! ¡Ten mucho cuidado! Tom, tienes que ayudar a Woody. ¡Ayúdale, ayúdale! ¡No! ¡Un asesino quiere acabar con Woody! ¡Ya va a cortar! ¡Se corta entero! ¡No! ¡Ese asesino quiere acabar con Woody! ¡Lo está cortando pedazos! ¡Se corta todo entero, Woody! ¡No! ¡No puede ser! ¡Lo está cortando pedazos con un hacha! ¡Va a acabar con Woody! ¡Va a acabar con Woody! ¡Buddy! ¡No te comas esas setas! ¡Son alucinógenas! ¡Te va a dar un estando! ¡Buddy! ¡No te comas esas setas! ¡Madre mía! ¡Ya está vomitando! ¡No te comas eso, Woody! ¡No! ¡Buddy se ha convertido en una buena! ¡No! ¡No! ¡Se ha comido las setas y se ha convertido en buena! ¡Las setas se han conjuntado! ¡No te comas esas setas! ¡Que ahora eres una buena! ¡Eres la buena, Gustavo! ¡No puede ser, Woody! ¡Te has convertido en una rana en comerte las setas! ¡Te lo habíamos avisado! ¡Buddy! ¡Cuidado con ese muñeco! ¡No tiene buena pinta! ¡Sale ahí, por favor! ¡Cuidado con ese muñeco de trapo! ¡Tiene bastante mala pinta! ¡El muñeco está matando a Woody! ¡Lo va a hacer! ¡Lo va a hacer! ¡Es un muñeco de voodoo, chicos! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Cuidado, Woody! ¡Cuidado, Woody! ¡Cuidado, Woody! ¡Cuidado, Woody! ¡Hay mucho fuego! ¡No puede ser! ¡Es el tridente de Satán! ¡Va a acabar con Woody! ¡Va a acabar con Woody! ¡Se va a quemar el culo! ¡Es el tridente de Satán! ¡Sale ahí, Woody! ¡Es capa, amigo! ¡Es capa! ¡Pero Tom! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Ayuda, Woody! ¡Sálvale! ¡Tenemos que ayudarle! ¡No le podemos dejar ahí entre llamas! ¡No! ¡Buddy! ¡Se está está buscando! ¡Y ahora viene la culeta! ¡Cuidado con esa culeta, Woody! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuando gire esto! ¡Tiene una mala pinta de venta! ¡Buddy! ¡No hagas eso! ¡No gires! ¡No gires! ¡Para poca suerte que tiene Woody! ¡Seguramente le toque algo malvado que intentaré quedar con él! ¡No! 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 ¡Se va a deshidrame a Woody! ¡No! 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 ¡Has descartizado a Woody! ¡No! ¡Se ha ido en pedazos! ¡Buddy ha acabado completamente con su vida! ¡Nada mía! ¡Tiene que ir al resuelto del agua! ¡Cuidado! ¡Cuidadože! ¡Cuidado, Woody! ¡Cuidado, Woody! ¡Voz ¡Lo has dejado muy herido! ¡Madre mía, Woody! ¡Levántate, campeón! ¡Levántate! ¡Yo no puedo hacer nada por ti! ¡Vas a morir igual! ¡Pero sigue luchando! ¡Eres un campeón! ¡Madre mía, Woody puedo aguantar todo! ¡Cuidado con esa pipa! ¡Cuidado con esa pipa y su humo! ¡Ese humo morado me da muy malas espinas, chicos! ¡No! ¡Ya se está secando, Woody! ¡Levántate y lucha! ¡Viva conmí! ¡Yo soy un gato valiente! ¡Levántate! ¡Viva conmí! ¡Lucha, Woody! ¡Lucha! ¡Tom! ¡Ten cuidado! ¡Woody ya está intoxicado! ¡Debemos de ayudarle! ¡Quítale esa pipa! ¡Quítasela! ¡Vamos, Woody! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No te dejes morir, por favor! ¡Madre mía, Woody! ¡No te metas ahí debajo! ¡No te metas ahí debajo! ¡Cuidado con esos huesos, Woody! ¡Se van a convertir en una cabavera infantil! ¡Te pueden comer! ¡No, chicos! ¡No puede ser! ¡La cabavera ha tomado vida! ¡Se quiere comer la cabeza de Woody! ¡Se lo avisé, Woody! ¡Ahora te van a comer la cabeza! ¡Si es que eres tonto! ¡Madre mía, Woody tiene más vidas que un gato! ¡Está aguantando como un campeón! ¡Es muy valiente! ¡Se lo ha avisado, Woody! ¡Se lo ha avisado! ¡Se van a cortar la cabeza! ¡Tom! ¡No podemos andar en nada por Woody! ¡Pero sí podemos apoyarle! ¡Tendremos que ayudarle, chicos! ¡Tendremos que darle la mejor estrategia! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Le van a cortar la cabeza, Woody! ¡No! ¡Esto no me gusta nada! ¡No me gusta nada! ¡La guillotina! ¡La guillotina! ¡Moodie, Dios mío! ¡Salda ahí! ¡Salda ahí, Woody! ¡No! ¡No llores, Woody! ¡No llores! ¡Los hombres y los muñecos no lloran! ¡Que van a cortar la cabeza! ¡Pero no pasa nada! ¡Si no lloran! ¡Se han cortado la cabeza, Woody! ¡Dios mío! ¡Han acabado con él! ¡Moodie! ¡Por favor! ¡Pero usted se hace de morir! ¡Se han cortado la cabeza de mojo! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya van a cortar la cabeza de nuevo! ¡No! ¡Se van a cortar la cabeza, Woody! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto, Woody! ¡Budie no ha podido hacer nada! ¡Estaba totalmente atado! ¡No se podía hacer nada por él! ¡Pobrecito Woody! ¡Oh no! ¡Ese bate suena muy peligroso! ¡Budie puede morir con la pistola! ¡No! ¡Y ahora llega el bate! ¡El bate se ha tragado a Woody! ¡Ha tirado de la pistola y se me ha tragado para adentro! ¡¿Dónde estás?! ¡Madre mía, Woody! ¡Madre mía! ¡Lo que estás aguantando, campeón! ¡Sólo tú podrías aguantar todo eso! ¡Es un desafío tan atento para ti! ¡No! ¡Es la máquina de humo tóxico! ¡Ya no guardías para probar! ¡Madre mía! ¡Va a ojar a Woody! ¡Se va a ojar! ¡No! ¡Ya empiezas! ¡Woody! ¡Escúchame de nuevo! ¡Yo no te puedo ayudar! ¡No te puedo salvar! ¡Te van a matar igual! ¡Pero eres un campeón! ¡Eso sí! ¡Yo estaré aquí para apoyar siempre! ¡No puede ser! ¡Va a acabar de nuevo con la vida de Woody! ¡Pero está aguantando como un campeón! ¡Eres muy valiente, Woody! ¡Esa máquina va a hacer estirar a Woody! ¡Le vas a hacer todo el hueso! ¡No! ¡La máquina de estiramientos! ¡Va a tirar los huesos de Woody! ¡Me he cuidado, Woody! ¡Me he cuidado con la estiración de mañana! ¡Woody está llorando! ¡Pobre Woody! ¡No! ¡No! ¡Me has tirado los huesos! ¡Se ha acabado con su vida! ¡No! ¡Me he tirado! ¡Ya ha jugado todo los huesos! ¡Ya mía! ¡Lo van a matar de nuevo! ¡Me han estirado a Woody! ¡Woody! ¡Que me he escapado! ¡Que me he escapado! ¡Tú mía! ¡Tú mía! ¡Tú mía! ¡Tú mía! ¡Qué me he usado! ¡No! ¡Buddy ha muerto! ¡No! ¡Aparece! 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 ¡Dios mío! ¡Sabe ahí! ¡Buddy! ¡Por favor! ¡Aparece! ¡No podemos hacer nada por Buddy! ¡Buddy va a morir electrocutado! ¡Lo siento muchos chicos! ¡Nos vemos en siguientes capítulos! ¡Un saludo amigos! ¡Aparece!